Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a este viernes social, su servidora Desi Peliver desde Albuquerque, Nuevo México, con mis grandes colegas y compañeros y amigos, Laura Livieri desde Orlando, Florida, Diego Yose de Orlando, Florida, también mentores expertos, y nuestro querido Diego Rodríguez desde Dallas. Hoy no va a estar con nosotros, tuvo que tomar un viaje, debe estar en avión todavía, así que no va a poder estar con nosotros, pero tenemos mucho que contarles el día de hoy, mucho que aprender, tomen nota, recuerden encender su cámara para lo que es el entrenamiento y participar en lo que vienen siendo las preguntas. Entonces, los primeros son dos anuncios que tengo para darles, déjenme abrirlo acá. Aquellos que están dentro de Power, pues sabemos que aquí pueden entrar personas que nos están siguiendo y todavía quizás no están dentro de Power, pero si usted no ha tomado la decisión de estar en Power, este será un gran motivo. Este miércoles en la clase de Power Live, que tenemos clases inmersivas todos los miércoles, tenemos una especial porque es el principio de mes, septiembre primero, cuatro horas. No lo puede faltar y no es porque yo esté allí, sino que he estado reunido con ellos durante todas varias semanas planificando lo que se va a dar. Y usted va a aprender el proceso de cómo calificar un cliente con el señor Tom Cotter, que también es una persona, un mentor experto, un líder dentro de la compañía, y luego cómo educar al cliente con una presentación a través de Jonathan Brunasso, uno de los grandes líderes dentro de la compañía también, y por supuesto, cómo mostrar la propuesta en tiempo real, dinámica a un cliente, y cómo cerrar la venta, lo va a hacer mi persona. Y por supuesto, tenemos a nuestro líder, Jonathan Bob y Jim Bunch. Entonces, usted no puede faltar, si usted es parte de Power, este miércoles tome nota de nueve a una, tenemos una clase inmersiva, vamos a estar discutiéndolo, le vamos a mostrar cómo lo hacemos, esos tres pasos, son veinte minutos cada uno de nosotros que tenemos, y vamos a tener lo que se llama, después de cada veinte minutos, lo que se llama un breakthrough, vamos a un room, y vamos a que ustedes platiquen y hagan un roleplay. Si ustedes salgan bien preparados, así que no se pierdan ese evento este miércoles, todos los que están dentro de Power, tomen nota, y para aquellos que están en Power y no están en Power, también están invitados para lo que viene siendo el Solar Master Class en Dallas. En Dallas tenemos un Solar Master Class, el primero de octubre, el segundo de octubre, ya están llenándose las registraciones, y se va a registrar, regístrese en el solarmastermind.com, de conference.com, y va a ser el octubre primero y dos, son dos días intensivos, desde nueve de la mañana a seis de la tarde, el sábado termina a las cinco, y después tenemos un VIP party, el mismo sábado. Bueno, me siento afortunada de representar a todas las mujeres en la industria, fui la única mujer invitada para ese evento, y se lo agradezco a todos mis compañeros, que vamos a estar dando un entrenamiento, me lo digo, bastante intensivo. Todos los líderes, hay más personas, pero no están en este flyer, están edificando otro flyer. Creo que tengo otro flyer aquí, que yo todavía no los conozco a todos personalmente, pero todos los que usted ve acá, en este flyer, van a estar en ese evento. Ay, lo se ve. Van a estar en ese evento que es tan importante, y tenemos personas, como les repito, que están dentro de la industria solar desde hace mucho, mucho tiempo. Déjenme ver si lo consigo por acá. Lo tenía aquí también. Están desde muchos años también en la industria, y todos tienen algo que aportar y algo que aprender. ¿Quiénes están invitados? Todos los profesionales solares que ya están trabajando en la industria, usted sea de Power o trabaje para otra compañía. También están invitados aquellos que son dueños de compañías solares, aquellos que quieren hacer lo que se llama el networking, que quieren reunirse y conocer más personas de la industria solar o de la industria energética. Así que los esperamos. Recuerden, la página web es, lo voy a poner por acá, es SolarMine, SolarMasterMine.com. Eso lo voy a poner aquí. Esta es nuestra página web, que ya usted puede registrarse, y por supuesto sacar, como dicen, sus tickets, y hacer sus reservaciones en cualquier hotel que se vaya a quedar en Dallas. No falte, porque de hecho estuve revisando lo que se va a comentar, cada uno trae un tema bastante interesante y bastante activo e importante dentro de la industria. Dicho eso, vamos a empezar con el entrenamiento el día de hoy. De mi parte, yo voy a estar hablando de nuevo, ¿y por qué de nuevo? Porque esto está sonando mucho a nivel nacional, y yo estoy registrada en alguna de las revistas de mayor crecimiento en la industria energética, y me llegan este tipo de noticias. Pero es el net meeting. ¿Y por qué vamos a hablar del net meeting? Yo sé que ustedes lo entienden, pero para aquellos que son nuevos no lo entienden, pero vamos a hablar de algo bien importante. Hay que crear una urgencia al cliente de decir, en su estado, si funciona el net meeting, que si usted ve aquí esos estados que están en color naranja, tienen el programa de net meeting, y que es el programa de net meeting para los que están aquí por primera vez, es que usted puede enviar el hogar, el dueño de casa puede enviar lo que no usa en su casa, la red eléctrica, guardarlo, y le dan créditos a su factura, que puede venir monetariamente, o puede venir también en lo que viene siendo créditos eléctricos, ¿no? Pero, ¿por qué quiero decir que hay que crear una urgencia al cliente y decirle que todavía está el programa de net meeting? Y le voy a explicar por qué. En Hawái, para los que no saben, ese programa existía. Vamos a buscar aquí las notas para que ustedes vean de dónde sale este, este tema, ¿no? En Hawái hay una sola compañía eléctrica que se llama Hawaiian Electric, y esta compañía estuvo funcionando, o viene siendo el programa de lo que es el net meeting, empezó en el 2001, y lo quitaron en el 2013. Lo eliminó la compañía eléctrica y dijo, no más, net meeting. Ustedes saben acá y lo que está pasando en Texas también, que ya no le quieren dar los créditos a los clientes. Acá los monopolios cambian el juego cuando quieren, cuando les da la gana, sin ningún aviso previo, y el cliente lamentablemente se afecta. Entonces, dicho esto, Hawái, desde el 2001 al 2013, aquí lo puede ver, estuvo funcionando el mercado del net meeting. Los cierran, se afectó mucho las ventas, bajaron mucho las ventas de solar, y luego ellos crearon, como para el 2015, empezó otro programa, que es un programa distinto, que no es el net meeting, tienen dos opciones para elegir. Una es con la batería y otra es sin la batería, que ahorita se los voy a mostrar aquí para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento. Y por qué le estoy tocando es el tema, pero acá en Hawái, déjenme buscar aquí, donde está Hawái, aquí, tienen dos programas. Uno que se llama el Customer Group Supply Plus y Smart Sport. El Plus Tarif es el primero que sirve para que el cliente envíe un límite a la red eléctrica, y el otro es para que envíe con respecto a lo que es la batería y el solar. O sea, no quiero hablar mucho de esto, lo que quiero que tomen en cuenta es que Hawái cambió las leyes porque les dio la gana, la compañía eléctrica, y fue apoyada por ese estado, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que yo deseo que ustedes se lleven? No importa el estado en que estemos trabajando, porque trabajamos en muchos. Sabemos que dentro de cada estado hay políticas, hay bills que se colocan para quitar el programa de net meeting. Si usted no los conoce, púscalo en Google. ¿Y qué es lo que está pasando? Que quieren, de una manera u otra, parar el net meeting en algunos estados. Que no vamos a tocarlos todos hoy porque se nos hace, esto es un tema para muchos que copiar, ¿verdad? Pero el programa de net meeting, cuando usted vea que lo quieren quitar, es importante que sigamos luchando. ¿Por qué? Porque va a afectar al cliente, al consumo del cliente. Entonces, en los estados anaranjados es mandatorio y tienen el NERMIRI actualmente, pero en cualquier momento en California se está luchando para quitar de una manera u otra. O si no lo quieren quitar, es ponerle a los dueños de casa que cuando se cambian a solar, igual tienen que pagar una mensualidad carísima a la compañía de ellos. Entonces, eso sigue en pelea a pesar de que se ganó hace unos meses atrás. O sea, volvieron a colocar otra vez otra ley que está ahí pidiendo y luchándose para que no pase. Y así en muchos estados, que no voy a tocar el tema de hoy porque le repito, es muy grande. ¿Qué es lo que usted tiene que hablar con sus clientes? Tenemos el programa de net meeting en su estado o en su compañía de luz y no sabemos cuándo eso se puede quitar. Es cierto que en cualquier momento pueden cambiar las reglas del juego y lo estamos viviendo en Texas. Entonces, tenemos dentro de lo que es nuestro país, acá, tenemos los estados en color anaranjado. Tienen el programa de net meeting mandatorio, pero le repito, eso puede cambiar en cualquier momento. Luego tenemos los estados de color verde, que aunque no son mandatorios, lo puede leer aquí. Hay lo que se llama una compensación, que no se llama net meeting, pero hay una compensación de la compañía eléctrica, por decirlo así, de ese estado, que tiene que compensar de una manera u otra al dueño de casa. Y cada estado tiene reglas distintas, ¿ok? Y esos estados son Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan y New York. Son los de color verde, que aunque no es mandatorio, mírenlo aquí, hay algo que le ofrecen al dueño de casa por tener solar. No es tan efectivo como el de Enmiri, no es que sea malo tampoco, pero no es lo mismo, ¿ok? Y luego tenemos los de color un poquito como está aquí, que podríamos decir que es un moradito oscuro. Estos estados, ¿ok? Tienen una compensación mandatoria, que tampoco es el net meeting. O sea, esta es mandatoria, pero no es el net meeting. Son Arizona, Georgia, Hawaii, Louisiana y Mississippi. Como lo repito, Hawaii tuvo que crear, después que quitó el net meeting, tuvo que crear dos maneras de pagarle al cliente, y son opcionales, depende si tienen la batería o si no tienen la batería. Entonces, y juegan con eso, ¿no? Entonces, y estos estados de Arizona, Georgia, Louisiana y Mississippi, también tienen algo similar que no es el net meeting. Porque es importante que usted conozca esto, porque a veces yo veo, mucha gente pregunta, Bueno, ¿y por qué no estamos en Georgia? O bueno, ¿y por qué no estamos en Louisiana? ¿Y cuándo vamos a abrir tal estado? Dese cuenta de las políticas internas que tiene cada estado, que a veces no son beneficiosas para irse a solar al cliente. Entonces, le repito, acá en el verde, hay una transición o una compensación, que no es el net meeting, pero hay una compensación y hay una transición a eso. Los de color moradito oscuro, hay una compensación mandatoria, pero no es el net meeting. Y vamos a ver por último, digamos que somos como un azulito o un morado más claro, que son Texas y Idaho. Esos dos estados que están aquí, que los voy a poner acá, no tienen ningún programa de net meeting. Ustedes saben que Texas es un programa, un estado no regulado. Allá hay mil y una compañía de electricidad, hacen lo que le da la gana, la gente se tiene que cambiar de una compañía a otra, la gente compra la luz prepagada, la gente se cambia de compañía cada dos, tres meses. Sabemos, ¿verdad? Que hay un monopolio muy fuerte. No hay un programa de net meeting, sin embargo, hay compañías locales que sí ofrecen el net meeting. Compañías locales o regionales, o por decir así, en una ciudad o en un condado, que sí ofrecen el net meeting, pero el estado entero no tiene ese programa como tal, sino que una que otra compañía tiene el programa de net meeting. Y por supuesto, no es mandatorio en esos dos estados. Entonces, cuando hemos visto qué está pasando en Texas, que teníamos antes a Reliant y a Green Mountain, que sí les compraba los créditos al cliente, ahora dijeron, no más. Y me preguntan, ¿por qué? Hay muchísimo tema que cortar. Hay político, hay dinero de por medio, hay el negocio del petróleo, etcétera. Pero no vamos a entrar por ello, ¿verdad? Pero ellos deciden, ya no más, no vamos a darle más los créditos y hasta aquí se acabó. ¿Y qué hace el cliente? Se queda, ups. Ya sabemos que tenemos otra compañía, que ya Diego lo explicó en uno de los viernes anteriores. Si usted quiere, búsquelo en el grupo de Facebook, uno de los dos viernes anteriores, no recuerdo cuál. Él mencionó que hay una alternativa y dio la información a quien llamar para que cambiemos a todos sus clientes que tenemos dentro de Texas o algún programa como Reliant o Green Mountain, que antes le daba los créditos, que se pase a esta compañía. Entonces, les repito, ¿cuál es la situación que se está viviendo? Ahorita estamos, digamos, felices trabajando en todos estos estados anaranjados donde se encuentra Power porque está el programa en el MIR. Pero usted no sabe si mañana lo tiene. Hay que crearle la urgencia al cliente. Hasta ahorita está el programa en el MIR que le da los créditos. Si mañana lo quita, yo no le puedo garantizar que usted va a tener el programa en el MIR. Lo importante es que usted reconozca lo que le está ofreciendo al cliente en el estado en que está y que hay muchos estados luchando por mantener el MIR, que no vamos a hablarlo aquí porque son cuestiones políticas, pero hay muchos cambios dentro de estados que quieren quitar el MIR, que quieren bajar el MIR y se está luchando y se está peleando. Para mí, esto es una recomendación personal, por eso me gusta ofrecerle a mis clientes a todos la batería. Usted tiene la opción de irse a solar, quedarse conectado al GRI, por decir algo, 100 dólares o irse con la batería a 140. ¿Cuál prefiere? Y le explico cuál es la diferencia de estar en el GRI y cuál es la que está en la batería. Si estas compañías, estos monopolios en un año, dos años, tres años, les quitan el MIR, que bueno, porque la compañía tiene, perdón, la casa, el hogar, mis clientes, el propietario de vivienda, tiene su batería y nos tiene que depender de la compañía eléctrica. A lo mejor nunca pasa y no le quitan el MIR en ese estado, pero lo que le quiero comentar aquí es que leyendo las políticas que hay, el cambio de juego puede hacerse así de la noche a la mañana en cualquier estado de los que nosotros trabajamos con mucha fuerza porque tienen el MIR que beneficia mucho al cliente, pero sin embargo, ese cambio puede pasar en cualquier momento y convertirse en un no, un rechazo para el cliente como está pasando en Texas. Lo importante que ustedes como profesionales de la industria, como profesionales que vienen acá para aprenderse, es que conozcan cuáles son esas leyes. Entonces, les repito, yo voy a poner en el chat este link para que todos lo lean, aquellos que pueden leer inglés o si pueden traducir la página, para que entiendan un poquito más el programa de NetMiri, pero les repito para aquellos que son nuevos, el programa de NetMiri es, si usted hace, por decir algo, mil kilowatt por hora en un día, su casa usó 700 kilowatt por hora, sobraron 300, se van a la red eléctrica, allí se almacenan, se lo guardan así como un vaco de su energía y cuando los necesite por la noche, los días nublados, se los van dando en crédito y así sucede cada día. Si usted manda mucho más de lo que usa, también le dan un crédito monetario, algunas compañías. Eso puede quitarse en cualquier momento en algún estado, en alguna ciudad, en algún condado que usted está trabajando y no se da cuenta, como nos está pasando en Texas. Por lo tanto, es importante primero atender estos entrenamientos, porque aquí en la industria solar, cada día cambian las reglas, hay que estar educándose constantemente y por eso es bueno que usted esté dentro de cada viernes social aprendiendo y entrenándose en todo lo que usted pueda para estar actualizado. Hasta aquí el día de hoy, así que espero que les haya servido este entrenamiento y se los voy a poner por acá. Recuerden lo que pasó en Hawái, que no nos pasa en ningún otro estado, pero hay muchos estados que están metiendo pólizas para quitar el nervio. Tengan un feliz viernes y los dejo con mis compañeros. ¿Quién sigue? ¿Yo soy Laura? Ahí sigo yo, perdón. Estaba en mute. Sin darme cuenta, estaba en mute. Permítanme un segundo que estoy abriendo mi presentación, que en realidad voy a usar lo que ven siendo directamente de la página de Power Resources. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Entonces, buenas noches, buenas noches. Disculpa que estaba tratando de abrir y como con la conexión se me baja la velocidad de esta computadora que es viejita, pero es la más eficiente que he tenido en toda mi vida. ¿Dónde estoy? Aquí estoy, perfecto. Bueno, mi nombre es Diego Joseph. Excelentes puntos que tocaste. Es decir, creo que es importante que todos tengamos una idea de los cambios que suceden alrededor del país, porque nunca podemos decir que nunca me va a pasar a mí. Aquí en Florida no hemos tenido ningún tipo de compañía que ha dicho, mira, nos fuimos, no nos vamos. Y yo, que he vendido en Texas varios proyectos, no he tenido todavía ese, o sea, que me ha afectado directamente que una compañía haya quitado la líder. Pero me puedo imaginar cuando esto suceda aquí en la Florida, va a crear bastante, como que dolores de cabeza para todos nosotros y tenemos que estar preparados. Para eso somos profesionales, tenemos que buscar soluciones. Recuerden que yo puedo sentarme aquí y enfocarme en el problema o puedo salir a buscar soluciones. Entonces, esto es lo más interesante. Dieguito mencionó algo que les puede ayudar a todos los que están allá en Texas que les va a beneficiar en el momento de que tengan un nuevo cliente en las áreas que cubren. Muy bien. Entonces, mi nombre es Diego Joseph. Ya me entré de acá en la Florida. Voy a estar hoy tocando un tema que creo que todo el mundo deberíamos de tener una idea de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque es uno de nuestros financieros que nos da el beneficio de que podamos tener un programa que califique a muchas personas. Y esta es la compañía llamada Lompao, que ahora ha cambiado su nombre a Goodlip. Entonces, para todos los que están acá, que saben de, que han estado por los últimos años, saben que Lompao le acaba de cambiar su nombre a Goodlip. Yo te soy honesto. Yo tengo pocos proyectos que he sometido con lo que viene siendo Sunlight. Tuve un solo proyecto que hice con Pace y para serles francos, no fue la mejor experiencia que tuve como consultor y ni siquiera mi familia que trabajé con ellos. Pero Goodlip ha sido mi go-to y conozco las ins y now y todo lo que ellos pueden ofrecer. Y creo que, como hoy no tenemos a Liguito, esta presentación es súper, súper larga por la he resumido, porque esto fue una presentación de una hora y todavía el muchacho que estaba presentando se fue una hora y casi diez minutos. Entonces, es importante que por lo menos sepamos algunos puntos, unos pointers, que a todos los que están aquí, que saben mucho y los que saben muy poquito, todavía es bueno recordárselo. Entonces, para llegar a esta página, esto está en el Power Resources, en el blog. Si tú estás en tu página de Power, en tu portal, tú cliqueas en la última página de abajito y te vas hasta el final y tú vas a ver aquí Power Resources. Muy bien. Cuando tú veas aquí, le haces clic y te va a abrir tu página, a la página principal. Yo he dado el clic en donde decía Goodlip 2021 Training. Este es el training que yo voy a estar explicando el día de hoy, pero aquí en esta página van a encontrar unos puntos muy interesantes. Yo voy a colocar, voy a agarrar esto acá y lo voy a colocar en el chat, ¿ok? Para que todo el mundo lo tenga y ya sepan cómo llegar acá. Entonces, yo ayer tuve una contable como mi cliente, que tuvimos una conversación muy interesante acerca del Onpad y lo que son Lins y lo que son UCC Wands y lo que son Fixed Pictures Filing. Yo no voy a entrar en detalles, pero para hacer una historia larga y corta, la cliente estaba muy, muy reaccionando a lo que es el Lins, 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 hasta que yo le expliqué y llamé a Lompal con ella desde la casa y se calmó porque entendía cómo todo funcionaba en la parte de financiamiento. Entonces, tenemos un producto llamado FlexPay que yo lo he comenzado a usar últimamente, que me ha estado funcionando bastante y voy a también dar un ejemplo de algo que yo hice esta semana para clientes fríos. Estoy reciclando mis clientes de este año pasado y el antepasado. Entonces, aquí tenemos lo que vendría siendo este, el, el, a continuación, todo lo que sigue, los Good Leap Entrenamientos que han enviado por acá. Sell, pre, Power Selling Finance with Value. Esta presentación es buenísima, buenísima, por dentro de muchos detalles, pero si ustedes tienen la oportunidad, entren en esta acá. Power Selling Finance with Value Lompal. Te colocan ejemplos de lo que vendría siendo escenarios que tú estás hablando con tu cliente acerca de, me voy a mudar. Quiero, no veo el valor del financiamiento. Todo esto tiene, hay que, hay preguntas y respuestas que es buenísimo, buenísimo. Les recomiendo que lo vayan a ver. Esto sería literalmente otra presentación de 45 minutos cuando yo la vi en vivo con el representante de Lompal, de Good Leap. Entonces, aquí nos dicen todas las estipulaciones también, antes de comenzar, voy a decir lo que está aquí en esta página. Todos nosotros trabajamos en un mercado muy intangible con personas internacionales que también vienen de otros países y tienen otras nacionalidades y están en el proceso migratorio, el proceso de legalización. Y miren aquí lo que sucede. Las estipulaciones van a ser un ID, ¿ok? Y solamente aceptan U.S. Government Issued ID. Sí. Entonces, cuando he tenido situaciones con familias que tienen un pasaporte extranjero, no es aceptable. Tiene que ser algo que fue issued en los Estados Unidos como un ID, un driver's license, un pasaporte y la tarjeta de residencia. Yo he tratado de mandar carnet de consulares y me los han declinado. Y esto es algo que hace mucho tiempo yo trabajaba en el campo de seguros y nuestras compañías aceptaban el carnet consular, que en realidad yo llevaba a mis clientes a su embajada y les hacía sacar el carnet consular para poder aplicar para su seguro de vida. Entonces, aquí ya no lo aceptan, ¿ok? Entonces, aquí State Driver's License, State Issued ID, el pasaporte americano, el militar, si está en las Fuerzas Armadas y el Green Card, que es la Permanent Resident Card, ¿ok? Esto aquí es algo que quiero que todo el mundo entienda. El que no ha entendido esto y le pasa, porque a mí todavía me pasa todas las veces, yo lo he colocado como parte de mi presentación, el ACH form, que es esto al final de tu aplicación, que es la última página de la firma del contrato de financiamiento. Yo siempre le digo a mi cliente antemano, porque cuando llega aquí, yo antes lo tenía como que escondido, no decía nada, y me causaba que el cliente llegaba para que quiera mi información. Entonces, ya yo, anterior a eso, yo digo, la compañía, yo llamo a Goodly, nuestro financing partner, nuestro compañero de financiamiento. No los llamo como una compañía separada, no los llamo nada, porque eso crea desconexión o desconfianza. Entonces, yo les estoy diciendo que cuando ustedes hablen con sus clientes, es decir, Laura, me mandan una nota cuando estoy, tengo que cortar, porque hay mucha información que puedo cubrir en dos entrenamientos, ¿ok? Aquí, y voy con paciencia, ahora estoy hablando súper rápido, porque me han dicho que hablo muy rápido. Entonces, este, aquí, ellos llegan a este punto y dicen, ¿por qué quieren esto? Y se ponen, rehusan. Entonces, aquí te dice algo muy interesante. Aquí hay un, ellos te mandan a ti, cuando tú firmas un DocuSign, y el cliente decide no colocar la información, te escriben esto, te estamos escribiendo, correo electrónico, para apreciarte un punto muy importante para usar Lompa, para seguir recibiendo acceso al hospital, te dicen los documentos de préstamo, tienen que registrarse para los pagos automáticos. Es muy probable que los clientes que no escriban el Sitch no realicen los pagos del préstamo, lo cual nos afecta a todos. Entonces, ellos te van a escribir esto, si tú firmas documentos, y me he pasado, porque tuve un cliente que no lo quería hacer y no lo hizo. La esposa dijo, no, 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 yo no confío en nadie con mis cuentas bancarias, tú sabes lo que no ha pasado, trabajamos muy duro para estos créditos, y nos van a venir a robar los reales. Entonces, literalmente fue una cosa que yo no pude hacer nada, y le tuve que explicar cómo, qué sucede cuando no aplican para, cuando no se registran en el ACH. ¿Ok? Entonces, aquí tienes el primer plago, no se realiza hasta después de 60 días, solicitamos que todos nuestros clientes utilicen el pago automático para al menos el primer pago de esta manera, nunca se perderá ninguno y incurrirá un cargo por demora. Entonces, yo ya le digo a mi cliente de antemano, miren, la compañía es un estudio, y los clientes que no están en roles en el programa de autodébito, el primer pago, el segundo, siempre falla en un pago y crea pagos tarde. Y yo siempre digo, ¿sabes qué? De todas formas, porque estamos ahorita en agosto, es el final de agosto, 45, 60 días en adelante va a tardar el proceso entre que nosotros te instalemos y después 60 días más. Entonces, digamos que se te olvide en enero pagar tu sistema solar. Eso es lo que puede pasar y hemos tenido malas experiencias, entonces queremos que todo el mundo esté registrado como un ACH. Tú lo puedes cambiar en cualquier momento, puedes poner una cuenta en esa tarjetita prepagada, pero pon algo. Entonces, no digan eso, pero te digo una buena, honestamente, el cliente que tiene desconfianza, tienes que buscar la manera de que ellos puedan ver el beneficio o que te cojan la confianza a ti. Entonces, me ha tocado a veces decir, mira, tú tienes una tarjeta de cash up. Bueno, ese tiene un routing y tiene un número. Entonces, hay unos bancos que no acepta que el routing unos bancos que no son aceptables y esos son esos que te acabo de decir que son los de bancos que no aceptan. Entonces, aquí es algo que tienen que tomar en consideración porque cuando no se hace en el enrollment en lo que viene siendo el ACH, el préstamo le sube de 1.99 si lo escogiste a 2.49 porque es una penalidad por no haber registrado el ACH. Sube .50 décimos de punto de lo que vendría siendo el financiamiento escogido y eso se le tiene que decir al cliente por qué pasa, ¿ok? Entonces, para que todo el mundo esté pilas, cualquier cosa, pregunten a su mentor o llamen directamente al Ombal, pidan las opciones de español y hablen con su representante del Ombal. Muy bien. Ahora, este, yo voy a tocar un punto acá, déjame salirme de acá, ok, aquí estoy. Entonces, estaba mirando, porque estos slides son larguísimos, si se fijan son 6 de 15, pero hay unos importantes, mira, este es el que le estaba hablando, que dice los temas cuando son, si te planeas de mudar en tantos años, ¿cuáles son tus opciones? Vayan y búsquenlo, este no es el que voy a hablar porque no creo que es el que debemos tocar el día de hoy, pero este acá es el que yo quiero que ustedes vean porque dice mucha información que muchos de ustedes de pronto no saben, ok. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo la compañía Goodly. Voy a comenzar en la página de esta presentación que también la van a encontrar en la página que les acabo de dar, lo que vendría siendo los productos y el underwriting, ok. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de ofrecer lo que son los servicios de solar con baterías y algunos home efficiencies. Los home improvements no entran en ese tema porque no nos pertenece a nosotros todavía porque tenemos limitaciones de lo que podemos agregar a nuestro préstamo porque no queremos entrar en un, como dicen, en otro tema con el cliente, ok. Aquí tenemos la cantidad de años que ofrecemos desde siete años. esto lo muestran en la presentación anterior que les dije que hicieron ejemplos cuando las personas tienen diferentes metas. Entonces, es importante cuando Charles Thompson, uno de los consultores más grandes reconocidos de la compañía, él dice hagan un discovery call o háganle como una entrevista a sus clientes porque muchas veces tú vas a descubrir en esas preguntas así, mira, yo hasta me doy cuenta a veces cuando estoy hablando con alguien que digo cosas que no tenía que haber dicho y cuando se me salen ya yo hago así, mira, yo tengo mi libretín y hago, ok, digo, I understand, ok, that's good y lo anoto y aunque no anote nada, yo hago como se estoy escribiendo para que yo sepa que me voy a acordar de que ellos me dijeron eso. Entonces, estas son opciones que tienen menos intereses, menos dealer fees. Entiendan una cosa, mientras más términos de financiamiento te ofrezcan, más alto es el dealer fee y eso es algo que no todo el mundo entiende, que yo ya sé explicar porque me metí directamente al préstamo de, 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 al pricing de una, de un término y entendí de dónde a dónde está el sweet spot o el punto donde cambia drásticamente el dealer fee. Todo producto de 15 años tiene un promedio de 5 mil dólares menos que un producto de 20 o 25 años. Por el dealer fee ya baja significantemente. Esto es algo que yo soy matemático, siempre he sido toda la vida y numérico. Entonces, para mí, siempre estoy buscando la vuelta. Entonces, cuando tengo un cliente que busca quiero pagar menos el precio final, le digo, bueno, tenemos que ir a un producto ya que en 15 años y buscando una opción ya de 3, 4, porque tiene mejores opciones para que el costo final sea más bajo, aunque el pago mensual sea más alto. Esto es importante porque mucha gente quiere el APR más bajo, pero para serles franco, en solar, el dealer fee es lo que manda, porque el dealer fee es lo que va a decir lo que cuesta el precio final del sistema para las personas que tengan ese problema del precio final. Pero la mayoría de nosotros no vamos a tener un cliente tan, ¿cómo se dice? analítico, porque la mayoría de ellos van a tener lo que viene siendo un concepto de que yo quiero pagar lo mismo que pagaba a la compañía ética o menos, ¿ok? Entonces, esto es importante entender los términos. Entonces, miren como los procesos de acá, de Google de aprobación funcionan. Aquí tienes lo que viene siendo un tema que es interesante porque aquí tienes los clientes de Google con todas las opciones para aprobarlos y mira lo que va a pasar. Tienes de 700 para arriba, ahora esto ha cambiado, cada vez de 125 mil si tienes de 600 para arriba, tienes un término de si es 685 te mantiene lo que vendría siendo en 75 mil dólares y cuando son de 650 para arriba tienen 50 mil. Ahora está el SOP 650 que les voy a explicar más abajito y van a entender cómo el SOP 650 le puede calificar alguien con 600 pero tienen que tomar en consideración varias cosas y no va a ser aprobado por 50 sino por 45 mil. Ahora, el DTI es el Debt to Income Ratio esto es literalmente cuánto debe a cuánto hace lo que viene siendo el promedio. Entonces, cuando tienen un crédito de 700 ya no toman eso en consideración. Yo tuve un cliente con un crédito de 683 aplicando para un sistema de 55 mil dólares y le dieron un decline porque no tenía porque el DTI era muy alto tenía cuatro hijas y él le compró el cargo a las cuatro hijas y tenía la casa y tenía mucho cargo en su crédito. Entonces, eso tienen que tener en consciente cuando están aplicando hablen con sus clientes pregúntenle esa pregunta para saber más o menos cuánto van a calificar porque si dicen estoy en los 600 y tiene un sistema de 60 mil no vas a calificar para 60 mil vas a calificar para 45 y vas a tener que ahí comenzar a trabajar con el cliente para entender cómo bajarle el sistema. El underwriting aquí tenemos los credit requirements ellos no utilizan el más bajo como cuando estás aplicando por una casa o el promedio de los tres como cuando estás aplicando por un carro pero ellos utilizan el más alto y lo escogen y ese es el con el que ellos se van. Entonces, underwriting del loan pal tienen uno de los más altos niveles de aprobación en la industria y los co-borrers no necesitan vivir en la casa. Esto es algo interesante porque otras compañías tienen que estar viviendo en la casa o tienen que estar en el título en otras opciones. Aquí, ninguna de las dos es necesaria. Muy bien. Entonces, no necesitas ocupar la casa ni estar en el título ni siquiera relacionado. Yo tengo una clienta peruana que tenía un amigo que llegó de Perú hace un año sacó crédito y una camioneta y ya tenía un crédito excelente ella lo tenía medio dañado y él la ayudó a calificar y literalmente él vivía él era el hermano de uno de los room que ella alquila varios cuartos. prácticamente todo el mundo esa casa tenía casi siete personas que vivían ahí y la factura era de 780 dólares. Entonces, ellos les convenía porque ellos tenían que pagar en conjunto esa deuda y terminamos haciendo un sistema de 300 dólares 350 para todo el mundo pagar y quedaron felices. Ahora, aquí solamente residencial, recuerden, no hacemos nada comercial, tiene que ser owner-occupied es una de las preguntas. Aquí nos dice townhome or manufacturing home tiene que tener una foundation, o sea, tiene que tener una base debajo de lo que viene siendo el townhome y lo que no condos y no mobile homes y no aceptamos propiedades de inversión y aquí podemos hacer techo o lo que vendría siendo en el ground mount, ¿ok? Yo voy a, estoy ya llegando al final, 6.40, tengo tres minuticos y ya llego al final, menos mal que me fui ligerito. Estos son los caps, ¿qué son los caps? El límite más alto dependiendo de cómo estás utilizando ese préstamo. Si es solamente solar hasta 5.50, esto es para proteger al cliente de consultores on-ethicals que no son éticos, que tienen un poco más del interés de ganarle más dinero al próximo cliente que los permite tener un nivel de ganancia que le ayude al cliente y que todavía puedan beneficiarse de los ahorros. Cuando tienes batería con Aaron, esto ya no aplica para nosotros, pero PV y battery está 7, ¿ok? Entonces, el re-roofing si es necesario, eso se puede ensalar también. Yo tengo ya tres roofers en la plataforma de Power, no solamente dándome referido, pero también trabajando para Power. Landscaping es solamente tree trimming, o sea, esto no es que le vamos a hacer un jardín. Main panel upgrade, los trenching, todo esto es parte de lo que vendría siendo y los energy efficient upgrades, smart thermostat LED insulation, que hablamos de esto temprano en el grupo, ¿ok? Entonces, mira, aquí esto, esto, automation, por eso dice 2,500, pero en la plataforma de Power es hasta 1,000 dólares solamente, ¿ok? Esto es a nivel nacional, con muchas compañías, con nosotros es hasta 1,000 dólares porque no hacemos home automation upgrades, ¿ok? Solamente smart and energy efficient, ¿muy bien? Ahora, esto ya todo el mundo lo entiende cómo es, se firma todo por DocuSign, el cliente, si viste, aquí es muy importante, si él escoge estar en el ACH, tiene el descuento de 0.50% de lo que vendría siendo el interés, esto no voy a adentrar mucho porque nada más quería llegar a aquí, me queda un solo slide después de este, los 18 meses de remordización, por favor, todo el mundo explique esto correctamente para que el cliente no le llame y piense que va a quedar fijo por el resto del préstamo a 150, después le llega el mes 18, explíquenlo bien, entiendan que el tax credit es opcional, entiendan que ellos tienen que saber cómo manejar su mentor, les debe haber enseñado y si tú eres mentor, explícale bien a tus consultores para que todo el mundo pueda decir cómo funciona el tax credit cuando se aplica al sistema o si no se aplica, ok, entonces esto prácticamente tiene el long part de los periodos de remordización más flexibles pero cuando tienes el flex pay que no voy a hablar del flex pay pero lo voy al medio a tocar, te da la opción de tú tener un periodo de remordización después del peso más bajo y lo he estado usando últimamente y me ha funcionado bastante, muy bien, entonces esta, si ustedes no han utilizado esta calculadora se la recomiendo, es sumamente interactiva, disculpenme, se me va a ir la pantalla, este, prácticamente lo que va a hacer es le va a decir cómo se reamortiza el sistema después de 18 meses, yo hago este ejercicio con todos mis clientes y les digo a mis clientes de la siguiente manera, si ustedes tienen un préstamo de 25 mil dólares y lo hicieron a 25 años con 1.99, aquí, ¿dónde está? 1.99, 25 años, cuando yo calculo el pago me dice lo que prácticamente va a ser 79 dólares por los primeros 18 o si no, sube a 108, explíquenle a su cliente con esto la opción que ellos tienen porque el tax credit es opcional, miren lo que sucede aquí, si ellos devuelven el 26% de ese sistema que iban a ser 6.500, ¡pum! ellos se quedan en los 78 en el mes 18, entonces, ¿qué pasaría si no mandas todo? Si mandas la mitad porque recuerda solamente tienen dos años, entonces vamos a ir a la mitad, al 13, llegó el 13 y le digo, mira lo que sucede, muy interesante porque el 76 parece bien, estás pagando 100, ahora estás pagando 78, le mandas solamente 3.200 de lo que has recibido o lo que no has tenido que pagar a la LS y mira lo que sucede, se lo reamortiza a 94 y más nunca cambia, tienes todas las opciones, no los veas como algo negativo y ahí te va a beneficiar ese programa, ¿ok? Entonces, eso completa mi presentación, quería terminar con ese periodo de reamortización y ahorita le doy el paso a mi compañera, buenas noches, espero que hayan aprendido algo, hasta luego. Buenas noches, buenas noches a todos, qué maravillosa información, tanto la de Desi como la de Diego, como les digo, uno siempre aprende aquí de estos tremendos líderes, excelente, tenemos poco tiempo, ya lo que queda, a Diego se le está quemando la lengua, les voy a compartir una información que saqué hoy para ustedes acerca de, yo sé que hay un tema que a ustedes les encanta muchísimo y es cómo convertir los noes en síes, ¿sí me entienden? ¿cuántos quieren aprender a convertir un no en un sí? ¿en una venta? ¿en una puerta? Pónganme en el chat, a ver, yo quiero ver quiénes son los que quieren aprender a convertir un no en un sí. Ok, perfecto, estamos despiertos, estamos alertas. Bueno, les voy a compartir esta información, estuve sacándola de diferentes fuentes y solamente escogí lo que, acuérdense que en las ventas hay mucho tipo de producto, entonces traté de alguna manera de ponerlo al producto que nosotros tenemos, ¿verdad? Que de alguna manera es un producto-servicio. Ok, entonces, déjame poner la pantalla acá. y ok, creo que no me agarra para ponerla como ok, ahora sí, ven mi pantalla todo, seguro que sí. Ok, perfecto, ¿cómo convertir tus noes en síes? Es hasta divertida la manera de decirlo, ¿verdad? Les voy a presentar las siete objeciones de venta más comunes. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. ¿Qué son las objeciones de venta? En el proceso de venta, los no son conocidos como objeciones de ventas. Se trata de respuestas automáticas condicionadas por diversos factores. Es ahí donde nos tenemos que hacer un experto en identificar el porqué de cada objeción. Estos no, para hacer una objeción, deben estar acompañados de algún argumento como no me interesa, no tengo tiempo, y es importante que como vendedor tengas la clave para convertir el no en un sí. Llámese puerta o llámese en el momento de la venta cuando usted está sentado con el cliente. ¿Cuál es el origen de las objeciones? Insuficiente información, no le hemos dicho al cliente todo lo que él necesita para que él pueda decir que sí. No responder a las necesidades del cliente. ¿Sabes que a veces el cliente se queda como con dudas por dentro y no nos los deja saber? Y simplemente te pone esa pared y te dice no me interesa o whatever, todo lo anterior que les dije. No cubre las expectativas de creación de valor. Esto sería el caso de cuando estamos compitiendo muchas veces con otras compañías, tenemos que darle tanto valor a lo que nosotros tenemos que aunque nosotros le vendamos más caro, ellos no los quieran comprar a nosotros. Otros factores que influyen en las objeciones de venta son el tiempo, la falta de dinero, la dificultad para conseguir presupuestos, la curiosidad y vender a la persona equivocada también puede dar paso a objeciones, pero si eres de los que constantemente reciben objeciones por parte de sus clientes, no te desanimes, que vas por buen camino y puedes aprender cómo rebatir objeciones. Objeciones de los clientes. No, pero sí. O sea, ¿cómo es eso? No, pero sí. En verdad que hay objeciones de venta de los clientes cuyo objetivo es deshacerse del vendedor, pero algunas estadísticas revelan que en 8 de cada 10 objeciones hay ciertos intereses por concretar un negocio. Entonces, no debes rendirte, dependiendo de cómo sea la objeción, tendrás la posibilidad de averiguar si es que responde esa manera porque quieren deshacerse de ti o si hay un verdadero interés por lo que ofreces. ¿Ok? Tipo de objeciones de ventas y sus respuestas. Objeción número 1. Si usted tiene algún tipo de objeción que no vea aquí, yo voy a dar 7. Póngale en el chat que el viernes que viene vamos a decir cómo se hace frente a esas objeciones. No tengo dinero, es muy caro. Me imagino que a muchos de nosotros, a mí me lo han dicho, yo sé que a ustedes también. No tener dinero no es una objeción sino una circunstancia. ¿Ok? Pregúntele, si tuviera el dinero, ¿lo compraría? Ahí usted va a poder descubrir si esa persona realmente tiene interés en obtener el equipo. Si la respuesta es sí, entonces dígale, recuerda que no necesitas ninguna inversión de dinero, solo sustituir tu alto pago mensual sin fecha final por un pago más bajo mensual que finaliza en un periodo de tiempo. Objeción número 2. Ya compré con otra compañía. ¿Cómo sabes? Esas son las preguntas que usted tiene que hacerle al cliente. ¿Cómo sabes si te están ofreciendo lo que realmente necesitas? Créele dudas en la cabeza. ¿Sabes cuánto es tu consumo anual? Yo le diría, incluso te enseñaron a sacarlo porque yo te puedo enseñar cómo lo puedes sacar. Y en relación a eso, ¿sabes cuántas placas necesitas para cubrir dicho consumo? Es muy probable que no. La mayoría de las personas que tienen una propuesta de otra compañía, yo les hago esa pregunta y nunca saben. ¿Qué interés te están ofreciendo? Oye, yo a veces le digo, de hecho, pero no te educaron bien porque todos mis clientes, usted le puede preguntar cuál es el consumo anual y ellos no solamente lo saben, sino que lo saben sacar y saben cuántas placas necesitan de cuántos watts para cubrir su consumo anual. Me parece raro que usted no lo sepa. ¿Qué interés le están ofreciendo? También tenemos que combatir con el interés. ¿Cuáles son las garantías que incluye? Porque, ah, no, me están dando 25 años. Bueno, nosotros tenemos 30, incluyendo la mano de obra. Esa que le están ofreciendo a usted, si a usted se le daña algo, va a venir alguien a hacer la mano de obra y usted va a tener que pagarle mínimo la hora, 70, de ahí para arriba, la hora. Y si se tardan cuatro horas, usted va a tener que pagarlo. Me encanta cuando hablo con personas que ya tienen otra propuesta porque esto es lo que yo también le digo a los clientes. Me encanta cuando hablo con personas que ya tienen otra propuesta porque puedo educarlos y ayudarlos a entender lo que les conviene. Y yo les digo también, tranquilo, yo le voy a ayudar sin ningún costo. Me permite su factura eléctrica para entonces poder enseñarle cómo se saca lo que les acabo de decir al consumo anual. Objeción número tres, no tengo tiempo. Nuestros clientes no escapan de esa realidad. El factor tiempo les agobia, están colmados de tareas y responsabilidades. Incluso, mientras más poder de decisión tenga nuestro interlocutor, más difícil será que tome nuestra atención. Es entendible, pero no podemos rendirnos y abandonar el objetivo. Aquí la pregunta clave es, ¿cuál sería el mejor momento para volver a comunicarme con usted? ¿Ok? Ya sea en la puerta, si usted percibe que esa persona está hablando por teléfono y se quita el teléfono así de la oreja para, ¿sí? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, no, disculpe, yo regreso en otro momento, ya veo que está ocupado, ¿ves? Entonces la persona ok, está bien, regreso en otro momento, sí, está ocupado. O en el caso este de que ya usted haya dado la presentación y la persona diga, mira, la verdad no tengo tiempo, o para establecer. Muchas veces sacamos la cita y no se nos da la cita, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Es que no tengo tiempo. La pregunta sencilla, ¿cuál es el mejor momento que usted me puede atender o que nos podemos reunir o que podemos conversar o que le puedo dar la orientación? ¿Ok? Ahora, objeción número cuatro, no me interesa. ¿Qué tenemos que preguntar? ¿Qué no le interesa? Créame, la mayoría de las personas dicen eso debido a que no tienen la información clara y ni cuáles son sus beneficios. ¿Sabe que usted está pagando por la electricidad más cara que existe? Recuerde que mi trabajo no es vender, sino orientarlo para que cuando decida comprar, ya tenga la información correcta en sus manos. Yo le agregaría y que nadie lo engañe. ¿Cuál es el mejor momento para reunirnos? Deme 15 minutos de su tiempo porque yo le voy a decir una cosa. Yo con todo el PowerPoint y presentar una propuesta, yo me puedo tardar 15 minutos, no más de eso. Pero, obviamente, todo se extiende un poco cuando el cliente tiene dudas y uno le aclara las dudas y uno somete los permisos y firman el documento. En una hora, usted tiene que estar saliendo de esa casa. ¿Ok? Objeción número cinco, yo no decido. Yo les voy a decir algo. Para evitar esta objeción, es importante que el día de la cita estén presentes las personas que toman las decisiones. Nunca debe dar una presentación si falta una de las personas que decide. Miren, a veces cuando somos mentores nos encontramos con mentí que uno les dice, mira, es importante que le digas al cliente que debe estar él, la esposa, los que toman la decisión. Y muchas veces no es así. Entonces, está el esposo pero no está la esposa y yo a veces les tengo que decir a los mentí, mira, yo no voy a dar esa presentación porque eso es tiempo perdido. Porque lo más seguro es que esa persona me va a decir, déjame hablar con mi esposo. ¿Y cómo va a tratar esa persona de explicarle a su esposa o a su esposo o a la segunda persona que toma la decisión en la casa toda la información que yo le di? No es fácil comunicar esa información. Entonces, eso es una venta que la da por perdida. Muchas veces los mentí no les gusta, se molestan, pero entienda, es por el beneficio porque nosotros queremos cerrar, nosotros queremos que usted cierre también. Entonces, si no están las dos personas ni le pregunte al mentor, usted vaya y dígale al cliente, mira, entonces vamos a hacer una nueva cita porque es importante que estén las dos personas o las personas involucradas en la decisión. Objeción número seis, no es el momento. En este caso, es muy probable que el cliente quiera averiguar más o siente que no es el momento porque no le han dado con lo que él quiere escuchar. Resalte cuando él diga ay, no, es que no es el momento. Comience a resaltar nuevamente los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Mire, usted va a revalorizar su casa, usted es muy probable que califique para el tax credit, usted va a tener un pago fijo, usted va a tener una fecha final para después no preocuparse por electricidad. Yo casi siempre trato de mirar en la casa si tienen hijos o no tienen hijos y qué edades tienen los hijos y yo les digo mire, este es el mejor legado que uno le puede dejar a los hijos. dejarle la casa y que no tienen que preocuparse por pagar un bilio eléctrico porque usted está haciendo el legado, está dejando el legado tomando esta decisión. ¿Ok? Como escuché por ahí en uno de los Zoom que yo hice, no, pero es que esto es una decisión muy difícil. Mire, la decisión la tomó usted desde el día que usted compró la casa porque de ahora en adelante usted tiene que trabajar en pro a esa inversión. Recuerde, esto es como una casa, esto no es un gasto, es una inversión. Su casa se va a revalorizar, va a agarrar un equity, como una revalorización de 30, 40, 50, 100 mil dólares, no sabemos, pero es bueno que obviamente lo tenga en cuenta. En caso de que el cliente no cambie de opinión, elija llamarlo en un par de semanas con una oferta increíble. Un segundito porque tenía la consultora conectada al cargador y se me va a pagar. Entonces, es muy importante que cuando nosotros volvemos donde el cliente, ¿verdad? Que el cliente dijo, mira, no es mi momento, ahorita no, lo que sea, y usted no lo pudo sacar de ahí por alguna razón. Es muy importante que usted deje pasar, por ejemplo, una semana, dos semanas y lo llame, pero no lo llame con la misma propuesta. Mira, ¿qué pensó? Mira, ¿qué te decidiste? No, mire, le tengo algo. Estuve peleando por su proyecto y mi supervisora o mi mentor, lo que sea, me acaba de aprobar que se le den seis meses, ¿ok? Para que usted no tenga que preocuparse por seis meses o un año. Usted ve la comisión más o menos en cuanto usted la tiene, pero llámele siempre para ofrecerle algo mejor. Por eso yo digo que cuando nosotros hacemos propuestas, nosotros debemos dejar un espacio en el margin para negociar con el cliente. Porque si usted no dejó nada, si esa persona no quiere, usted no tiene nada que ofrecerle, ¿ok? Ahora, la número siete. ¿Qué dice aquí? Me lo tengo que pensar, ¿ok? Desde el punto de vista del vendedor, el me lo tengo que pensar no es una objeción, sino una puerta abierta, aunque no lo parezca. El cliente pudo rechazar de entrada tu propuesta, pero aún no se decide. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Siente miedo de tomar una decisión equivocada, necesita estar convencido del paso que va a dar, sin embargo, no puedes irte y aceptar esa respuesta porque también existe la posibilidad de que no vuelva a atenderte. Llegar a este punto obliga al vendedor a darlo todo para cerrar la operación. Tienes que valerte de armas como la empatía, la confianza, la seguridad o la garantía. Solo así podrás persuadir a tu contacto. Es posible que tenga más alternativas en la mesa, así que tienes que permanecer atento y trazar una estrategia de seguimiento. Suéltale una afirmación que diga algo así como esta es una decisión importante, así que no debe precipitarse. Luego, si debes entrar en acción con una pregunta, seguramente usted tiene una buena razón para querer pensarlo. Puede ser el precio. Yo normalmente indago cuando las personas las veo con muchas dudas o me dicen mira, déjame pensarlo un poco más. Yo le digo, mire, yo le voy a decir algo. Generalmente las personas no toman una decisión es porque tienen dudas adentro. Usted me tiene que dejar saber a mí cuál es la duda que usted tiene porque yo estoy aquí para responder sus preguntas y aclarar sus dudas. No deje que yo me vaya o que cierre este Zoom en caso de que sea por Zoom y que usted se quede con eso por dentro porque quizás usted está dejando de tomar una muy buena decisión en su vida por una duda que yo se la pude haber respondido en dos segundos. Aprovecheme que yo estoy aquí y dígame cuál es su duda. Y rápido me dicen no, pero es que yo estaba pensando que si la garantía, que si esto, que aquello. Mire, yo les respondo, se aclararon todas las dudas y mire, eso es un cierre totalmente seguro. ¿Ok? Así que nada, toca practicar, toca, nada, perfeccionar la técnica. Espero que esto les haya añadido valor, que hayan aprendido un poco. Yo les di también un poquito de estrategias que yo misma aplico y con esto y con esto nos despedimos por ahora porque vamos a hacer decir el sorteo. Vamos a ver quién fue el que ganó. Déjame ver si está por aquí la persona. Yo gané. Yo gané. ¡Sí! Siempre a la orden, siempre a la orden, chicos. Lo hacemos con mucho amor. Mire, recuerde, el próximo viernes va a empezar nuevamente el sorteo a las personas que tengan la cámara prendida y que asistan obviamente a todos los viernes. Son cuatro semanitas. Bueno, aunque septiembre creo que tiene cinco semanas si no me equivoco. Casi siempre. Le vamos a hacer un screenshot a las pantallas de los viernes sociales y vamos a estar pendientes de quiénes son las personas que ganaron. Yo veo que la persona que con el día de hoy lleva cuatro Zoom con su camarita prendida asistiendo, bien disciplinada y ella se llama, déjame ver, déjame ver si está por aquí. Está con la cámara prendida. Yo la vi todo el Zoom ahí. Ah, tiene como el dedo en la cámara. La señora Amelia Herrera. ¿Dónde está Amelia Herrera? A ver. Aquí la tenemos. Amelia, ¿dónde está? Vamos a quítate el micro. Ya me agarré el teléfono. ¡Felicidades! ¿Dónde está Amelia? Aquí está. Amelia, ¿puedes hablar? Sí, ya, no podía quitarlo. Gracias. Felicidades. Amelia, ¿cómo se siente haber ganado la corona? ¡Eh, bravo, bravo! ¿Qué tiempo llevas en Power, Amelia? ¿Mande? ¿Qué tiempo llevas en la compañía? Empecé como noviembre, diciembre del año pasado, pero ya generando ingresos. En noviembre vendimos, hicimos dos ventas, pero ya en enero nos dieron, nos dieron los primeros pagos y gracias a Dios de ahí para acá. me ha ido bien. ¿Qué ha sido el viernes social para ti? La verdad que sí me ha ayudado bastante, he despejado algunas dudas y pues sí, sí sirve lo que uno, aunque a veces de repente voy manejando y oyendo. Ahorita me estacioné en un parqueo porque quería oírles bien, tranquila. Sí, sí me ha gustado. Excelente, te felicitamos por tu disciplina porque estás todos los viernes aquí con tu camarita prendida, espero que sigas haciéndolo y bueno, quién quita que vuelvas y ganes. Ok, gracias. Tenemos en segundo lugar un empate, Brenda, Anif y el señor Mario, Mario, no recuerdo el apellido, él está por ahí, el señor Mario Méndez. Así que para la próxima, ok, para la próxima, felicidades, Amelia, de verdad, vamos a estar contactando, si me puedes dictar tu número por favor para contactarte, para mandarte tu premio. Piense usted 281 281 827 9405 de Houston 9405 ok. Hay 50 personas conectadas que te van a llamar hoy a felicitar, ok. Danele un mensajito lo vamos a poner en el chat como la ganadora. acá se aprende, se gana, que es lo importante, crece tu negocio, aprendes con nosotros, aprendes bastante y puedes ganar, así que viene el mes de septiembre, cualquiera de ustedes puede ganar, que es lo que tiene que hacer, prender su cámara, participar, escribir, y que lo que hacemos nosotros brindarles este servicio gratuitamente y que aprendan para su negocio porque invertir en ustedes este tiempo que tienen en viernes social, una hora que están con nosotros invertir en su educación, invertir en ustedes mismos para crecer su negocio y a la vez están ganando con nosotros, así que se les quiere un montón. Viernes para todos. Para los que se quedaron, los que se quedaron hasta el final, acabo de poner en el chat, vayan al chat y copien el texto que acabo de ponerle acá, lo ponen en Google Translate y lo ponen personalizado. Recuerden que Diego Rodríguez hace dos semanas dijo reciclando leads viejos del 2019, 2020, bueno, yo tuve cuatro ventas en las últimas dos semanas de clientes y referidos de mis clientes del 2019 y 2020. Típico trabajo de consultor o vendedor o lo que te llames, todo el mundo tiene clientes que se le olvida llamar o se le olvida hacer follow up. Esto literalmente lo llamé, una estrategia tan sencilla como que, hola señora, señor cliente, hemos sido escogido como el número 61, calificamos, qué sé yo, mayor crecimiento y ahí fui. Y después le decía hemos renegociado los precios con nuestros distribuidores, con nuestros suppliers y ahora tenemos el mejor precio. Y literalmente lo que yo hago, de punto uno lo quitaba punto noventa, de punto noventa lo quitaba punto ochenta. Y literalmente le mostraba un sistema descontado sin hacer nada, solamente me quitaba un poquito de comisión para ganar algo en vez de nada, porque ya era un lead perdido. entonces me fui e hice cuatro ventas, literalmente tengo que salirme ahorita a la nube para llamar a otro cliente, porque literalmente todo el mundo me respondió, ¿cómo? ¿Cuál es el nuevo precio? Eso es algo que les voy a dar para que lo puedan hacer. Cópienlo y hagan lo que puedan con ellos y pónganlo en su propia palabra, ¿ok? Perfecto, excelente idea. A trabajar, mi gente. Feliz fin de semana para todos, nos despedimos. Feliz fin de semana y hasta luego. Hasta el próximo viernes.